Vamos a Pasto, amigos, y ahí sale el coro, cabrón. La nariz ya se queda desviada. La pueden ver. Dale, dale, güey. Ahí tú. Dale, dale, métete un poquito más. Bueno, gente, en nuestro viaje a Pasto nos encontramos aquí. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Daniel Fajardo. El señor Daniel Fajardo nos va a transportar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos, Díaz? Vamos para Ipiales, amigo. Yo quiero comer cuy. Va a comer cuy. Yo no soy capaz porque esto es una rata gruesa. Es una rata chinga. Es una rata gruesa. Pero es una rata chinga. Pero es gruesa. ¿Le gusta la gruesa? ¿A qué sabe el cuy? Para ser los que se pierdan, en serio. ¿A qué sabe? A rata. No, pa, yo nunca he comido rata, güey. A pollo. Una vez me comí, no dije que me robó. Pero no más, güey. Eso tuvo que doler. Por favor, sigue en otro camino hasta Ipiales. Dicen que Ipiales es muy frío, ¿no? Es el mismo clima que acá en Pazón. Ah, y dicen que la iglesia de las Lajas es bonita, ¿sí o qué? La catedral más hermosa del mundo. ¿En serio? ¿Es la iglesia de las Lajas o la de las Rajas? La de las Lajas. Vamos para la iglesia de las Rajas. La de las Rajas de Aníbal. No seas tan crédulo, Maclay. Oigan, les presento a un personaje muy particular que nos conocimos por acá. El señor Kevin, el man, está estudiando Derecho, pero es más torcido. No crean palabras de los tombos ni el amor es de mujeres guerreras de la vida fácil. Ojos que no ven. Totazo, fijo. Es un genio, sabe lo reúno. Sí, es muy pilo, muy inteligente, muy buena persona. Energía, pa, pa, todos. ¿Qué le pareció el show de ayer? Excelente, me quitaron todo el estrés que tenía guardado. Ah, ¿tenía estrés? ¿Y qué lo estresa? Las mujeres. Una sola en particular. Se fue con ella, ¿no? Sí. Ah, pero ya es buena gente, ya es buena gente. Uy, recibe. Bueno. Recibe. Bueno, muchachos, ¿para dónde vamos? ¿Para la vista de pasto? Estamos en la vista de pasto. Uy, cu**o. ¿Jugirri? Padre de una carretera de película de Mr. Bean. Así en la mitad de la nada hay un paral ahí. Un miadero y un jugo de naranja. Todos nos atendieron re bien, todos. Nos atendieron muy bien, la verdad, sí. Pero ¿sabes qué raro? Sal en medio de la carretera y encontrar ese chusito, huevón. La señora tiene la de fe, ¿no? Un día atendieron la primera venta. Fe, fe. Fe, fe, fe. Fe, 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 fe. Vamos a tomar juguito de naranja. Pues sí, porque yo creo que no ha bajado bandera. Ya te abrió, no ha bajado bandera. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Sí. ¿Tamare le queda? Señora, ¿qué tal es esta vista mientras vende jugo de naranja? Buenísima. Sí. Excelente. Ha vendido estas pelanzas a la suya. A eso se le llama estrategia. Yo quiero un juguito con vitamina, mami, por favor. Con vitamina cerebrina. Sí, con vitamina cerebrina. Yo la quiero porque la promociona a Jorge Varón. El Jorge Varón tiene una isla, ¿no? Esa es una excelente pregunta. ¿Tiene una isla? Sí. Sí, en los calles. ¿Tiene una isla en los calles? Una isla. ¿Tiene una isla en los calles? Uy, no. De tanto dar pataditas. La patadita de la buena suerte. Eso es lo que no es usted. Tiene una isla en los calles. Jorge Varón. ¿Tiene una isla en los calles? Tiene una isla en los calles. ¿Es fan de Jorge Varón, señora? Sí, sí, siempre. ¿Por eso la vita cerebrina? Mero macho ahí también. Ay, mero macho. Mono, hágale que lo veo como flojito esa pichinga. El mero macho, parmón. El mero mono. ¿Y cómo es su nombre, señora? Lorena. Señora Lorena, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Desde cuándo se dedica al fino arte del jugo de naranja? La pandemia me llevó a esto. ¿Y qué tal, bien? Bueno, dando gracias a Dios. Sí, yo tomo un juguito de naranja seguido ahí enfrente de mi casa y siempre el mal le echa que es que un huevo de codorniz crudo. Sí, también. No, pero es que eso ya es muy obsceno. O sea, yo no siento el huevo, pero es que el cuerpo sí lo siente. Tomaron que se duerme. Cuente biche. Para la violencia. Cuente biche. ¿Y qué más vitamina le va a echar? Ay, toro vital, colágeno, complejo B. ¿Qué es toro vital? Toro vital es un energizante. Un energizante, ok. ¿Qué es colágeno? Colágeno sirve para las uñas. ¿Para las niñas? Para, no, no. Para hombre igual, para la piel, las uñas. El piel, el piel, el piel. El colágeno. ¿Para qué sirve el colágeno, Díaz? El colágeno es para la piel, las uñas, el pelo. Para... Todo con vitamina completo, un completo, como le dicen en Chile, al perro caliente. Pero el mío sí, sin... ¿Mero macho? Sí, bueno, de hecho no, por favor. No, a mí sí, por favor. Ya tomé esta mañana. No, mentiras. Lo que pasa es que yo me conozco. El mono no quiere solo al mero macho. Pero quiere mero macho. O sea, me da un mero macho, por favor. Pero empaque mero completo. Claro, claro. Bueno, ¿y qué le está echando al jugo, señora? Vita cerebrina, complejo B. Vita cerebrina. Colágeno, toro vital, totumo, hormonario. Y totumo, saúl, caúl. En un comerciante. Y aquí, ¿qué vale cada jugo? Bueno, listo. Bien. Bueno, listo. Aloe vera. Aloe vera y manzanilla. Listo, listo. Ah, por ello. Bueno, señora, aquí lo que tiene es vitamina. Buena señora, ¿y usted sufre alguna dolencia, algún mal? Grande, gracias a Dios no. Gracias a Dios no, porque sería un descaro. ¿Sí o no? El 180. Sí, este es para la sexualidad. ¡Woo! Eso sí, el chico, el chico, pero no les diga. ¿A todos? Este es para la sexualidad, pero no les diga, no les diga. Mande los parolos paipiales. Que lleguen a la iglesia de las lajas con pena. Que lleguen buscando rajas a las lajas. A uno no le ibas a echar. No, no, no. No, no, no le eché a uno. No, no le eché a uno. Y vemos que cada uno elija cuál a ver cuál le toca a cuál. Y en el camino nos damos cuenta. ¡Hal día si supiera lo que pasó! ¿Qué? Nada. Tiene que ver el vlog. Sale por YouTube. Bueno, no, 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 no. Espere, espere. no 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 espere no yo quiero muchachos salud sexual Gracias por ver el video.